Existe realmente el misterio. El ser humano, y particularmente su estado mental profundo, necesitan enfrentar el misterio y romper con ese halo oscuro y hermético que lo rodea, y así ha sido, desde los albores de la humanidad. Las religiones y las ciencias, filosofías y las artes, surgieron del querer saber o conocer. Existen muchas clases de misterios y definiciones del mismo, el misterio existe tanto existe el ser humano, pues de no haber humanidad sobrepoblando el planeta, no habría conciencia de misterio que interesara a alguno. Según la herramienta con la que enfrentemos fenómenos desconocidos que nos inquieten, fascinen, por así decirlo, así serán los diversos puntos de referencia, y teoría con los cuales abordemos acontecimientos cotidianos y manejables, o no tan cotidianos y menos comprensibles, Así pues la explicación que ofrece la ciencia, no vendrá siendo lo mismo que la que ofrece la religión, o la que podría ofrecernos la filosofía, o también las llamadas ciencias parapsicológicas. Y cada una de esas posibles disciplinas, ofrece un mundo alternativo de comprensión del entorno, tan válido como cualquiera de las otras disciplinas, es difícil poder adentrarse en todos y cada uno de estos marcos teóricos de explicación del mundo, así pues podemos contar con la ayuda de sus debidos expertos en caso de que lo retiramos. Y cada uno de esos mundos vendría siendo una realidad aumentada, en detrimento de la realidad que parece contraposterior, entrar en cada uno de esos implica absorber el misterio como si fuera diferente a lo conocido, a veces son experiencias que enriquecen mucho, o confunden a los sujetos según sean las personas, sus mentalidades, prejuicios y esquemas de desarrollo de realidad habituales. Con lo que se debe tener cuidados con los charlatanes que nos intentan vender humo, con cosas de la nueva era que no aportan nada a la experiencia y conocimiento, con cosas como pseudos psíquicos, pseudomagias, o cosas hechas para confundir o dañar a la gente. Y no es que todo lo de la nueva era sea malo, sin embargo digamos que cuesta separar el grano de la paja y hay que escoger muy bien. Otro peligro es la ciencia dura y conservadora, que al ser tan estricta, este tipo de ciencias manejaba por un grupo de científicos de paradigma ultraconservador, que solo pueden explicar algo desde el punto de como si todos fueran las ciencias naturales, descartando el conocimiento que se podría adquirir. Muchas veces estos científicos buscan el respeto de los gremios en los que se educaron para ganar fama y el prestigio, en vez de tener la ambición de servir a la humanidad con nuevos descubrimientos, optan por lo conservador como meta y por lo tanto ni avanzan ellos, ni la humanidad que necesita de sus logros. Afortunadamente este sector de científicos es muy pequeño, y si existen muchos que quieren arriesgar, investigar y avanzar. Entonces que estamos esperando, aunque usted no sea un científico profesional, dele rienda suelta a su espíritu de investigador aventurero, y así podrá descubrir nuevas cosas y ayudar a otros, contribuir con un mundo mejor, en palabras de Iker Jiménez, el misterio aguarda ser descubierto, siempre tomando en cuenta las condiciones y precauciones necesarias, puede ser una actividad muy divertida y estimulante.